Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos 6 mentiras o falsas creencias comunes sobre la diabetes que según muchos expertos hacen que dicha enfermedad sea sorprendentemente mal entendida, lo que podría causar consecuencias graves. Dentro de esas falsas creencias o mentiras sobresalen las siguientes. Mentira número 1, solo las personas con sobrepeso contraen diabetes. La realidad es que la mayoría de los expertos están de acuerdo en que esta enfermedad puede ocurrirle a cualquier persona de cualquier peso y en que además de los antecedentes familiares, los factores de riesgo incluyen el origen étnico y la edad. La diabetes ocurre cuando las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina, una hormona secretada por el páncreas. Si el páncreas no puede producir suficiente insulina para mantener el ritmo, eso provoca que el azúcar se acumule en el torrente sanguíneo. Dice Elliot Levo, asesor de salud y bienestar de la Asociación Estadounidense de Diabetes, que aunque ciertamente comer alimentos poco saludables o tener sobrepeso puede llevar a la resistencia a la insulina y desencadenar la aparición de la diabetes, eso no significa que todas las personas con sobrepeso van a desarrollarla y que de hecho hay una gran cantidad de personas delgadas con diabetes y según estadísticas hay más personas obesas sin diabetes que con diabetes. Mentira número 2, si una persona come muchos dulces va a desarrollar diabetes. La verdad es que no es tan simple, dicen los expertos que un hábito de comer golosinas dulces en sí mismo no causa diabetes. Explican que si una persona sin diabetes que está delgada hace ejercicios regularmente y sigue una dieta generalmente saludable, en otras palabras, si su riesgo de diabetes es bajo, entonces el comer alimentos dulces de forma moderada no es algo que debe preocuparle. Sin embargo, si una persona que tiene sobrepeso come muchos dulces, eso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 ya que una vez que se tiene un sobrepeso significativo u obesidad, las células pueden volverse resistentes a la insulina, lo que como consecuencia causa que el cuerpo no pueda procesar el azúcar de manera eficiente. Mentira número 3, si una persona diabética pierde peso y come bien, la diabetes será curada. La verdad es que perder peso, cambiar la dieta y hacer más ejercicio son definitivamente los primeros pasos para controlar la diabetes ya que esas acciones disminuyen la resistencia a la insulina, haciendo que las células del cuerpo respondan mejor a dicha hormona. Sin embargo, dice Elliot Lebeau que a pesar de que seguir esos pasos podría de hecho evitar o retrasar por muchos años su aparición en las personas prediabéticas o mantenerla bajo control en las personas que la tienen, eso no significa que la diabetes esté curada y las personas se descuiden ya que si se le da la oportunidad puede reaparecer en cualquier momento. Mentira número 4, una vez que tienes diabetes, tener serios problemas de salud es inevitable. La realidad es que no hay duda de que la diabetes puede provocar una serie de problemas de salud tales como enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, daños a la visión y problemas circulatorios y nerviosos que pueden dañar los pies. Sin embargo, si se mantiene un control estricto sobre el nivel de azúcar en la sangre, se pueden evitar esos tipos de daños y los expertos enfatizan que además de mantener los niveles de azúcar en la sangre bajo control, también es muy importante hacer todo lo posible por mantener la presión arterial y el colesterol a los niveles apropiados. Mentira número 5, las personas diabéticas no pueden comer carbohidratos. La verdad es que contar carbohidratos es importante para las personas con diabetes, pero eso no significa que hay que eliminarlos por completo de la dieta. De hecho, dice Jessica Crandall de la Academia de Dieta y Nutrición que eliminar los carbohidratos puede ser inseguro ya que estos se convierten en glucosa, la cual es utilizada como fuente de energía por el cuerpo. Jessica Crandall dice que el mejor plan debe ser averiguar con el médico para ver cuántas porciones de 15 gramos de carbohidratos le recomienda y agrega que para muchas personas con diabetes funciona muy bien comer aproximadamente 4 porciones de 15 gramos al día. Continúa diciendo que lo recomendable es darle prioridad a los carbohidratos provenientes de granos integrales, frutas y verduras y limitar los carbohidratos del azúcar refinado o procesado. También dice que siempre que sea posible es de gran ayuda seguir un horario establecido de comidas y consumir aproximadamente la misma cantidad de carbohidratos con cada una de ellas. Dice que uno de los mejores trucos para evitar alzas indeseadas en los niveles de azúcar en la sangre es elegir carbohidratos que contengan fibra y al momento de comerlos combinarlos con alimentos con proteínas. Y mentira número 6, las personas con diabetes o prediabetes tienen que llevar una dieta especial. Lo cierto es que este es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre la diabetes y uno de los más alejados de la realidad. La dieta recomendada para alguien con prediabetes o diabetes es prácticamente la misma que los expertos en dieta recomiendan para todos. Es una dieta que cuenta con grasas saludables, muchas verduras, algunas frutas, granos integrales, carne magra y productos lácteos sin grasa, pero, y es un gran pero, es de gran importancia para las personas diabéticas o prediabéticas controlar la cantidad de carbohidratos que comen a la vez para evitar la sobrecarga de glucosa. En cuanto a los dulces se refiere, según la Asociación Estadounidense de Diabetes, estos no están prohibidos para la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, siempre y cuando se coman con moderación y sugieren que si vas a comer un postre, este sea el sustituto de otro alimento con más o menos la misma cantidad de carbohidratos. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.